¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Estamos en el interior del Hotel Westing Galería, este espectacular hotel que realmente nos ha tratado verdaderamente como en casa, en una gira tan larga, tan larga, tan tediosa de estar en ciudades y ciudades y ciudades. De verdad agradecemos mucho lo que hace este tipo de hoteles por nosotros, por el equipo de Reacción en Cadena. ¡Qué día! ¡Qué situación! Bueno, México el sábado ya va a salir y va a golear a Jamaica, ¿no? Y va a salir a golear a Venezuela y a Ecuador. Y seguramente en la ciudad de Miami levantará la Copa América. Ya evolucionó el fútbol así, ¡pum! ¡Hipso facto! ¿Qué cantidad de cosas tan extrañas pasan en el fútbol mexicano cuando realmente... Pues la verdad es que no se necesitan hacer informes políticos, ¿no? No, informes como si estuviéramos hablando del PRI de 1975. Se necesita actuar y se necesita decir cómo van a actuar. Y si lo van a hacer, y lo van a hacer públicamente, me parece que tienen que dar la cara también y tiene que haber preguntas y respuestas por parte de los periodistas, por parte del medio futbolístico. Hoy, en un mensaje en video, que aparte empieza 10 minutos tarde, no sé por qué carajos, cuando están grabados los tres grandes hombres que van a evolucionar el fútbol mexicano, Juan Carlos, Ibar y el señor, el exdirector del IMSS, a leer un pronter con toda la evolución de 2030 del fútbol mexicano que no es más que demagogia pura. A mí me parece que están demostrando en este video lo único que pasa es la presión, la presión que ha venido siendo de los medios, la presión que ha sido el aficionado de que México no gana nada para intentar justificar que ya se está trabajando rumbo al 2030. Es decir, hace 12, el 10 de mayo era para el 2026, la selección mexicana, ahora es para el 2030. O sea, a lo mejor en un año van a ser para el 2034. O sea, eso va pasando. A ver, se puede agradecer, claro que se puede agradecer los candados que van a poner para los jugadores no formados en México. Claro que se debe de agradecer, claro que debe de hacer eso. ¿Quién va a poner el dinero? Porque los jugadores que vienen de selecciones nacionales pues representan más caros, ¿no? Mayor costo. Eso no lo valoraron. Que la pirámide que van a trabajar con los entrenadores, pues qué bueno, eso es una obviedad. Eso es algo que ya se había hecho, por cierto, y que tendrían que continuar ese trabajo. Y hacer, de verdad, planes de este estilo para lo que es la Liga MX, a mí me parece que en el rubro que ponen seguimos no es cuestión de cantidad, sino de calidad. A ver, si no somos estúpidos. No somos estúpidos. ¿Por qué no hablan de los promotores? ¿Por qué no hablan de la corrupción en las direcciones técnicas? ¿Por qué no hablan de la corrupción en los registros de los futbolistas? ¿Por qué no hablan de la corrupción en fuerzas básicas? ¿Por qué no limpiar eso? En vez de decir, no es de cantidad, es de calidad. Entonces, ¿qué ya México va a traer a un seleccionado brasileño a jugar al fútbol en nuestra Liga MX? ¿Ya nada más el equipo del Guadalajara va a tener que encontrar los valores no formados en México y sí formados en Estados Unidos con esa detección de talentos? Pues es lo que tendrían que haber hecho hace 40 años, señores. No me vengan con, en realidad, demagogia pura. Y un mensaje grabado, grabado, sin afrontar preguntas y respuestas de los medios de comunicación, me parece una cobardía. Una cobardía. Qué bueno que haya mejoras. A ver, todo el mundo estamos pensando que el fútbol mexicano puede mejorarse. Pero el fútbol mexicano tampoco se fue al caño con la administración de John de Luisa ni con la de Decio de María. El fútbol mexicano se ha ido al caño gracias al sobrepago a los futbolistas. Eso no lo se dice, ¿no? A la falta de hambre que tiene el futbolista mexicano porque encuentra en sus clubes dinerales, dinerales que les pagan cada mes. Porque ese señor que está todos los días jugando al fútbol no tiene una competencia alta porque se ha empeñado en hacer un torneo de falta de competitividad. Eso es lo que pasa. Lo decía en el chat este que estaba en la transmisión de YouTube. Nos van a anunciar que ya va a haber una liguilla con 18 equipos. Es lo único que faltaría, carajo. Eso pasa mientras la selección nacional está en medio de un ciclón aquí entrenando. Están entrenando aquí en el campo del Dynamo en este momento con un ciclón que está entrando por el Golfo Pacífico. Iniciamos reacción en cadena. Te quiero yo y tú a mí Somos la familia feliz con un fuerte abrazo. Barney con ustedes. Tu familia. Hola. Qué buen look. Y además tienes la panza de Barney. Te diste cuenta que te llevé hoy a la galería y lo monocromático está de moda. No te di lo de monocromático. Un solo color. Porque lo tuyo no es un solo color. Sí. En la paleta de colores es un solo color. Ah, bueno. La paleta es la que chupas. También. Ok, bueno. Señores, señores. El mundo de caramelo diría Gilberto Alcalá. Oye, Gilberto, que va a estar en el ratito. Ah, ¿sí? Sí, creo que sí. Ok. Creo que sí está. No, no está. A ver, déjame ver la guía. No, no va a estar. No quiero estar contigo. No te lo dice públicamente y políticamente. Pero ya le prohibieron estar contigo. Luego te digo por qué. ¿Por qué? No, luego te lo digo. No públicamente. ¿Y por qué se me sale conmigo? Buen editorial. No sé. Muy buena editorial. ¿Qué pasó? Nada. ¿O pasó algo? No, no pasó nada. Próximamente seguiremos viendo los cándulos. Estamos en el interior del Westin, ¿eh? Muy bonito hotel. Es... En el lounge principal de los ejecutivos. Es la gestión del más adelante y próximamente. Más adelante, próximamente lo tendremos. O sea, sí. A mí me parece, Luis, ya hablando totalmente en serio. No, estoy hablando en serio. No, bueno. Lo de Barney no fue en serio, ¿no? Sí, también. Voy a fiestas infantiles. Oye, este... No tomes chocolate caliente. Vas a engordar más, Barney. Engordar más. Es el chocolate que es pura azúcar. A ver. Riquísimo. Es que está haciendo... Mucho frío. Allá fuera mucho calor. Aquí adentro ya estamos muy frescos porque el aire... Pero de verdad es increíble el clima que ha habido hoy en Houston. Sí está dentro de un ciclón por el Golfo de México. Que obviamente aquí, pues muy pegado a Galveston, estamos sufriendo las consecuencias. No hay riesgo del partido y esas estupideces que se oyen, ¿no? No es fuerte, eso sí. El tema de Juan Carlos de Ibarra, de Arriola no me... No me ocupo porque está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, un político está acostumbrado nunca a dar la cara cuando hace acciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos dos no. Ellos dos son empresarios y un hombre que sabe mucho de deporte como es Ibar Cisniego. Pero queda claro y que no. Lo digo... O sea, hay que ir desmitificando. No, lo digo en serio. Es un tipo que sabe mucho de deporte. Pero de fútbol no. Pero de metodología sí. Pero de fútbol no. Discúlpame. No, de fútbol no sabe. Pero termina hoy sin dar la cara y eso sí me parece lamentable. A mí me parece... No puedes tú mandar un mensaje grabado. Pues mándalo en una transmisión en vivo. ¿Para qué montan todo este paripé, entonces? Porque viene un debut de México. Y me parece que es tratar de desviar la atención. Decir, mira, aquí estamos haciendo un desarrollo. Y si perde la selección contra Jamaica o pierde contra Ecuador o pierde contra Venezuela o lo clasifica a la segunda ronda. Pero estamos trabajando ya para el 2030 porque es el objetivo principal. A ver, el primer objetivo de esta administración fue llegar a semifinales de Copa América y crecer una pre-Copa América muy sólida. Y después se echaron para atrás. Después se echaron reversa. El 10 de mayo. No, estamos preparados para el 2026. Exacto. Hoy están hablando... Vamos para el 2030. A ver, la verdad es que no mintamos. O sea, el plan de la bomba es comercializar. Comercializar a la Federación Miquel de Fútbol. Que sea multi-archimillonaria. Y es un plan económico muy agresivo, muy bueno. Que sabe hacerlo muy bien Juan Carlos. Y deportivamente hablando, perdón, pero yo lo que decía en la editorial. Hay 75 cosas que no se dicen. Que yo creo que ni las saben. Porque nunca han estado en un estadio. Porque yo creo que Miquel Arreola, con el gran flamante presidente de la Liga MX, jamás ha ido a ver un partido de la Liga Premier. Y de la maldita corrupción que hay en los entrenadores. Y la maldita corrupción que hay en las fuerzas básicas. Sí. Porque eso no se dice, ¿no? Pero hay, a ver, hay entrenadores que piden tener sexo con las mamás de los futbolistas para darles su registro, ¿eh? Hay personas en las fuerzas básicas que te cobran el registro a 30, 40, 50, para que puedan llegar al primer equipo a jugar y no juegan. Sí, muy terrible, lamentable. Y eso no se dice. Eso no se toca. Eso es la realidad. Sí, dura, pero es la realidad. Hay otro tema. Y en verdad, estamos a dos semanas y media que arranque el campeonato mexicano de la temporada 24-25. ¿Y sabes qué es lo más ridículo? No, no sé qué es. Que no hay reglamento de competencia. Ah, bueno, eso es otra. No hay reglamento de competencia. ¿Cuándo había pasado? Ni en los peores momentos de John de Luisa. Porque todo es atrás, ¿no? O sea, todo es que como todos los demás. Exacto. Por eso estamos como estamos. Ni con Justino, ni con Denso, ni con Mano Beto. A dos semanas y media que no hay un reglamento de competencia, se me hace gravísimo, pero eso no se toca. No, no se toca. No se toca. Y no sé dónde está el departamento jurídico, la federación, de la liga, en fin. Vamos a ver lo que pasó hoy en Toluca, porque ahí estuvo Cristian Moya. ¿Y quién más? Y Jesús May. ¿No es nada de Mauricio? No es nada. Este es May. Mauricio es y May. Entonces dile May. O sea, como en inglés, mayo. No, porque es Maya. Su apellido es Príncipe Maya. Es de los ricos de allá. Ah, ¿sí? ¿Tiene un cenote? Tiene, no sé, un cenote y una playa. Si se lo has visto, ¿no? No. Jesús Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos, amigas de Reacción en Cadena? Un placer saludarlos desde la Federación Mexicana de Fútbol. Jesús May, Cristian Moya. Y es que esta mañana, justamente acá cerca de Toluca, pues terminó por darse unas reformas. Se dieron a conocer modificaciones que va a tener la Liga MX, tanto en la parte de regla de menores y también los formados y no formados en México. Sí, una situación que se hace, ¿no? Para beneficiar al fútbol mexicano. Es una proyección que se está haciendo de cara a los próximos seis años, ¿no? Fueron muy enfáticos en esa situación. Es un planeamiento que se está proyectando para el beneficio y para tener resultados de cara a lo que será el 2030. Estas reformas, ¿no? Que como bien lo mencionas, son dos principales, ¿no? El tema de la regla de los menores, los futbolistas jóvenes mexicanos que necesitan jugar por reglamento ahora a partir de la próxima temporada y también la contratación de los extranjeros, ¿no? Que eso también se estará dando, pero a partir del próximo año, ¿no? Tener una calidad de futbolistas extranjeros que sea más alta. Mencionaban y hacían mucho énfasis también en el tema de no significa cuántos... Calidad es más que cantidad, ¿no? En el tema de los futbolistas extranjeros y eso también pues termina siendo algo que terminará por impactar en el fútbol mexicano. Por lo menos es lo que están proyectando de cara al 2030 principalmente. Se pide esta paciencia, la data que vayan a arrojar en los próximos torneos para ya determinar cómo va a ser la situación si usted tiene reducción de extranjeros y qué condiciones y llave les van a poner si minutos jugados en sus clubes anteriores, minutos jugados con selección. Y en la parte de la regla de menores, lo importante, en este torneo que sigue entra ya en vigor esta situación. Mil minutos son los que tienen que sumar de la categoría 2005 a la categoría 2001. Ya para el 2025 se estarán modificando y serán 1530 los minutos. Pero a los equipos les gusta esta situación, no les gusta. Vamos a escuchar justamente a Mauricio Culebro y a Santiago Baños que es lo que señalan al respecto de esta modificación en donde tendrán que apostar con más jóvenes y sobre todo equipos que están acostumbrados a fichar a grandes futbolistas. Yo creo que al final de día estas reformas o cambios de liga beneficia a algunos clubes y no perjudica, pero se les hace un poco más complicado la forma de trabajar a otros. En este caso América, con el tema de los menores, hay que encontrar la vuelta rápidamente porque un club como América no está acostumbrado a sacar jugadores y tenerles mucha paciencia por la obligación de ganar campeonatos. Hoy que es más o menos la fuerza, pues así tendremos que sentarnos con el cuerpo técnico, que ya lo hemos hecho, y decir, oye, hay cuatro o cinco jugadores que cumplen la regla de menores de diferentes edades y jugártela con ellos y apoyarlos y apretarlos al ruedo y tenerles paciencia y que vayan cumpliendo los minutos y ojalá que desde el primer torneo que es este que viene tengamos la continuidad con esos jugadores año con año para que puedan establecerse en primera edición. Así las palabras de estos directivos y mi querido Jesús May, ahora también la parte de los formados y no formados en México porque va a tener una modificación también a partir del siguiente torneo. Sí, eso es muy importante mencionar que enviará la nomenclatura de estos futbolistas que justamente como bien lo mencionábamos que los jugadores que ya han decidido que son naturalizados, son extranjeros, pero naturalizados mexicanos que ya han decidido representar al combinado nacional como es el caso de Rogelio Funes Mori, como es el caso de Julián Quiñones, pues ya pasarán de ser de esa nomenclatura de no formados en México a ser futbolistas formados en México que es justamente lo que mencionaba en la parte directiva que era un poco ilógico que un futbolista que a pesar de ser extranjero si ya decidió participar para nuestro tricolor para la selección mexicana pues siguiera compitiendo con esa nomenclatura de no formado en México y respecto a esta situación también habla Francisco Iturbide el director de Desarrollo y Competencia de la Liga MX. Sí, hay una regla que va a entrar en vigor que si un jugador extranjero naturalizado mexicano decide jugar por la selección nacional de México y tiene participación en un partido oficial su nomenclatura cambiará de no formado a formado en México en el próximo torneo inmediato. Hoy en día tenemos a dos futbolistas todavía que entran dentro de estos parámetros uno Rogelio Funes Mori y otro Julián Quinones. Al decidir jugar con la selección de México es ilógico que jueguen con un jugador no formado en la Liga, el país que representa. Así las palabras al respecto y pues ya finalmente destacar brillan por su ausencia los directivos, las cabezas más importantes de la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX. Juan Carlos Rodríguez no estuvo presente y Barcis niega tampoco y de igual forma Miquel Arreola que sí, tuvieron esta participación a través de videos que proyectaron justamente en estos dos foros que se tuvieron pero que al final desde hace unos días en la presentación del nuevo balón de la Liga MX estuvieron pero no quisieron hablar claro se escondieron en silencio temas Copa América Jimmy Lozano arbitraje reunión de dueños reunión de dueños son muchos aspectos que se podrían tocar con ellos y que hoy más que nunca era necesario que estuvieran aquí cuando hablan de estas grandes reformas por el beneficio de la Liga MX pero en fin no estuvieron y ahora se dan cómo se dan estos cambios Sí, solo esperar que insistimos esta proyección que también están haciendo que es hasta el 2030 están haciendo mucho énfasis en eso en tener una proyección hasta el 2030 esta serie de reformas que ojalá sean para beneficio del fútbol luego nos quejamos de que no hay modificaciones ya se están haciendo estas dos grandes modificaciones y habrá que esperar a conocer cuál será el resultado de estas reformas que están implementando Pues así la información de este día que apunta a ser importante pero con el tiempo veremos si fue un día más en la Federación Mexicana de Fútbol o si se llegan a tener estos cambios por el bien y el beneficio sobre todo de nuestro balompié mexicano un fuerte abrazo amigos y amigas de Reacción Encara Pero de regreso muchas gracias a May y a Moya Jesús May y Moya Jesús May y Moya Ajá y Cristian Moya Jesús May y Cristian Moya porque Jesús May y Moya se ve así como un y Moya soy raro soy como un apellidor tan bombante ¿sabes que es peleador de UFC Jesús May? ¿ah sí? te anda partiendo a la madre y se enoja no Galindo lo perdimos o sea anda presumiendo que ya tú te lo vas a llevar a ESPN que le prometiste ESPN que en TV Azteca o sea ya anda ilusionado él de que te lo vas a hacer no que tú te lo vas a llevar a TV Azteca no ya está ya está trabajando en TV Azteca felicidades pero la de Yucatán la Azteca América que ya ni existe no ni de eso mire esa Azteca América oye eh bueno mil minutos para los jóvenes les van a hacer una serie de premios ¿no? si no cumples con eso te quitan puntos eso a ver eso es correcto a ver no me parece incorrecto a ver pero ya estaba o sea también lo siguen dando ¿cuál era la regla en la sub 20? sí y te acuerdas que había equipos que se arreglamentó bajo a ver hay que reconocerle que si alguien tuvo visión sin farolear tanto fue Decio y Bonilla operaron todo esto de manera extraordinaria y los resultados están ahí y se le quitaban tres puntos al equipo que no cumplía con la regla que en aquel entonces no sé si eran 790 minutos ¿cuál es que hubo uno que no pudo pasar a Liguilla ¿no? claro fue Jaguares y cuando Jaguares de Chiapas no cumplía iba de líder y termina en el último partido con Tecos metiendo a Chavito que a partir de ahí se modificó fue perfectible ¿a qué voy? es que nos quieren vender algo novedoso cuando ya se probó en el fútbol mexicano y funciona pero no es la no es la gran solución para el fútbol mexicano ojalá me equivoque pero yo no veo que sea eso sí corresponde a una falsa realidad ¿no? porque definitivamente bueno el fútbol mexicano necesita exponenciar a los jóvenes definitivamente pero lo decía también ¿no? es que no se trata de ponerlos por ponerlos claro se trata de calidad que es acomodame el micrófono el micrófono hablando de de May o sea no se trata de dice dice en el discurso este pero está escrito es que no se trata de poner por poner ¿no? se trata de poner calidad y hablamos de no cantidad sí calidad y no por poner por poner entonces ¿por qué vamos a poner si no vamos a poner? en fin ese concepto cantinflesco lo terminan terminan evidenciado su propia ignorancia y te voy a decir ¿por qué? porque esto ya existía número uno número dos van a poner chavos sí está bien no es tampoco a ver ha cambiado y ha cimbrado la estructura del fútbol mexicano y de la historia del fútbol mexicano una regla que ya estaba conocida sí señor y que va a pesar no en el 2024 no es a trabajar a dos años a 2025 no empieza ahora ¿por qué? ¿por qué no empieza? porque no hay reglamento Gerardo otra vez volvemos a lo mismo entonces la anunciamos hoy y la pateamos al año que venga 25-26 25-26 o sea van a empezar los cambios entonces hay un año perdido fíjate eso es ahorita esa memoria estamos justo porque los mandatos en este caso del presidente comisionado son de cuatro años sí estamos ya al 25% de su mandato porque eso es el año uno 25% sí ¿no? estamos hablando que el año que venga está a la mitad de su mandato y apenas echarán a andar esto de los menores a mí se me hace gravísimo a dos años de que vino un cambio revolucionario si me parece ahora no es incorrecto no puede decir uno que sea incorrecto eso no al contrario tampoco es incorrecto que haya candados para los extranjeros completamente está bien próximamente nos lo anuncian es que no puedes eso es la crítica que en mi caso yo hago no puedes salir a decir vamos a buscar reducir los extranjeros después te digo cómo sí a ver deja ver qué me invento después yo ahorita voy a comprar este coche y después ya veo cómo lo pago exacto eso es a mí lo que no se me hace correcto en un manejo estratégico y de management porque hay un equipo es hoy se reducen a partir de la temporada 25-26 a mí me parece que es un tornado así como lo que estamos viendo un ciclón aquí para desviar la atención de selección y un protagonismo excesivo porque si tú vas a hacer esos cambios a ver a partir del siguiente tornado a ver qué pasó con las nuevas reglas del fútbol las que están implementadas en Europa en la Eurocopa se anunció la unión en Europa de fútbol salió el señor Seferi a decir y ahora sí porque tenemos muchas ganas de que el fútbol europeo te digo una cosa perdóname pero eso es un protagonismo excesivo ¿por qué patean esto próximamente? ¿y sabes cuál era la respuesta? ¿cuál? ¿quiénes lo tienen que aprobar? los dueños y no hay asambleas no hay asambleas se habla de que el 3 o 4 de julio podría darse la asamblea oye si los dueños dicen espérame lo que yo decía hace rato está bien los candados si tú pones un candado que tengas a ver nada más los no formados en México tienen que ser seleccionados nacionales de sus países pues vamos a traer seleccionados de Guatemala y vamos a traer seleccionados y vamos a traer un seleccionado ¿de dónde? ¿te gusta de? de Uganda de Uganda y un seleccionado nacional de Burkina Faso de Nicaragua de Nicaragua los va a vender Javier Salinas por eso te digo que es o sea no se trata de cantidad y de calidad tampoco se trata de por un candado así ¿por qué no? es más adelante próximamente ¿por qué no? vamos a una pausa sí, está el productor jodiendo estos productores que contratamos en Estados Unidos como joden y ya el overtime regresamos ¿qué es el desayuno? Luisito ¿vamos a echar una corridita o qué? mira aquí bicicleta cardio ¿no? pero está muy buena vista ¿no? sí piso 26 estamos aquí para comer como Dios manda aquí tengo mi servilleta estos son los servicios que del Westin que incluyen ¿no? el Westin Galería que incluyen dentro de la tarifa del hotel este lounge para desayunar y a ver vean que cosas tan ricas de verdad muy buenas unos huevos espectaculares muy buenos con su aguacatito ¿por qué le decimos su aguacate? si es mi aguacate no es su aguacate es mi aguacate ¿no? no es aguacate de nadie voy a iniciar con toronja a diferencia de suprema de toronja muy buena muy buena ¿qué tal la experiencia del desayuno? espectacular ¿sí te gustó? no, sí la verdad pero la próxima vez te podrías quitar el pijama para ir a desayunar ¿no? bueno, hola ¿no? pijama yo lo que traigo aquí estamos en Estados Unidos no estamos en España estamos en Estados Unidos y tenemos ese pijama sí, pero yo yo no vengo en pijama yo no vengo en normal es una pijama bueno, pues así la verdad es que es la pena porque la tarifa del Westin incluye todo esto todo esto y es una sensacionalidad con todo el respeto es vamos a hacer algo por hacer y como dices muy bien es casi forzar algo que no está bien hecho en mi opinión repito yo soy muy responsable por lo que digo en mi opinión es vamos a hacer algo por hacer ¿qué va a pasar en mi opinión que puedes correr el riesgo de poner jugadores que no están preparados vas a generar frustración en esos jugadores y vas a bajar claramente el nivel de la competición en la liga una cosa es lanzar un jugador después de un proceso muy bien trabajado en que digas este está más o menos preparado ahora vamos ponerlo porque él tiene calidad y eso va a generar obviamente calidad en el juego calidad en los partidos y aumentar la calidad en la liga y para mí si el jugador no está preparado vas a generar frustración en el jugador baja la calidad el jugador no va a poder dar una buena respuesta y va a bajar la calidad y la competitividad de la liga MX I'm back ha de estar feliz Enrique ¿no? con los cambios ¿por qué? pues ya ves ¿quién es la rodilla derecha y la rodilla izquierda? yo me lastimé la rodilla es un chiste local un chiste local que no me entendería pero también no, si lo entendieron la gente Enrique veas ¿qué pensará de esto? ¿piensa? primero vamos a ver si piensa ¿no? oye oye ¿cómo él hace cuando no sabe qué decir? ¿cómo él hace? y empieza a sudar ¿no? bueno espero que en tu camino a Houston no venga rosado ¿no? hay que ir a comprar su pomada yo tengo una madre que hace una maravilla no te preocupes ya te lo compramos oye Enrique ¿qué piensas de los disquecambios en el fútbol mexicano? ¿cómo están compañeros? qué gusto saludarlos después del el tremendo atole con el dedo ¿no? que nos dio ahí la Federación Mexicana de Fútbol la verdad es que se esperaba mucho más mucho más a mí me llama la atención poderosamente que una vez más articulando narrativamente la ejecución de una Federación Mexicana de Fútbol de una parte de comunicación de una parte ejecutiva de pronto de manera muy pomposa se ponen ciertos retos de manera muy escueta ¿no? no tenemos que engañar a nadie por más que las redes sociales de la liga quisieron ponerse un tanto bravuconas jugando en este contexto de lo que hoy pues es el X el Twitter el Facebook el Instagram ¿no? contestando a compañeros colegas aficionados que no ven sustancialmente los cambios que no se atreven con el tema de los jóvenes realmente con una fórmula que no se atreven a reducir el tema de los extranjeros que al final del día no hay posturas para el ascenso o descenso que no hay realmente una postura para el tema de lo que va a venir con la pirámide que bien lo dijo Ibarcís Niega ya llevan un año y llevan diciendo el mismo speech la misma retórica ¿no? claro que no van a salir en un tipo de reuniones así para decir no, todo está de la fregada todo está de la chingada la verdad es que nos está costando muchísimo la verdad es que no hemos podido ver el tema de la multipropiedad el tema de los fondos este me cuesta mucho trabajo interpretar cómo decirle a los clubes que gran parte de su negocio es esta mercantilización de los futbolistas que vienen de otras partes de México para poder sacar y repartir dinero a distintos personajes de la industria del fútbol desde representantes hasta en cantidad de personas que se lleva una tajada con X futbolistas así nos vamos ¿no? y así lo vamos interpretando y así lo vamos entendiendo que no es un secreto a voces al final del día en una crisis tan aguda como la que se vive dentro del fútbol mexicano creo que no hay soluciones con esa certeza no hay posturas a mediano a largo plazo sensatas reales que digan ay ahora si hay un cambio es más pan con lo mismo es cambiar un poco los colores de las presentaciones hacer como que sí hacer como que no el famoso tema de que Juan Carlos Rodríguez a la distancia Miquel Arreo a la distancia y Barcís niega a la distancia ¿en dónde está esta transparencia esta comunicación circular que supuestamente exigía ¿no? te dan foros como programas de televisión y luego y luego y luego y luego y luego la verdad es que estamos muy lejos estamos años luz dicen que como la Premier League y vamos yo no veo que estemos de cerca con estos filtros que van a poner a los futbolistas que van a permitir llegar en fin esta historia la hemos visto en mi caso 20 años de vida seguramente para los que están iniciando llevan unos 4 años 4 años de vida don Carlos al ver retirado uno de mis grandes tótems de este ejercicio periodístico lo vivió y lo vio 60 años de vida y bueno al final del día nos vamos atoleando todos una vueltecita una vueltecita por aquí pasó mira lo que hay y a lo que sigue pero bueno compañeros la verdad es que un chiste aquí desde el bellísimo AIFA este si nos atole con el dedo yo creo que ya la federación la debería de tomar morena para que realmente se dé una auténtica transformación y no seguir con el discurso alquilosado que solamente busca la dolarización del fútbol dicen que negociaron con la copa libertadores creo que va a ser más rápido que llegue el inter de Miami a la libertadores vía a Messi que los dólares de la federación mexicana de fútbol mucho atole con el dedo mucho muchísimo gracias Enrique aquí te esperamos traite paraguas a ver si aterriza el avión ese es un tema ¿no? ¿a dónde los desvía el señor productor? a Dallas o a San Antonio a Austin es que Dallas está más alejado de la costa de Galveston más al norte bueno pues esperemos que llegues con bien bueno vamos a ir a una pausa vamos a regresar con lo que ha sucedido con la selección mexicana si es que ha sucedido algo con la selección mexicana porque no ha sucedido cerrado cerrado eso sí tampoco hablan ¿verdad? es que el plan de la selección mexicana para que gane se los vamos a decir próximamente y próximamente nosotros vamos a regresar también después de esta bonita y excelente pausa ¿en dónde estamos? estamos aquí en el Westin de la Galería en Houston, Texas y estamos en el interior muy bien en el piso 24 y aquí está el trofeo mira te lo voy a enseñar ahí está esta es la verdad a ver la verdad copa américa esa es la copa que vamos a ay cabrón está pesada está pesada me lo mandó George Bush esa es la copa que vamos a proponer para que regrese la copa MX no eso sería bueno no lo voy a proponer para que me dé un tequila pero regresamos bueno vamos a ver dónde está Barney ¿qué hubo Luis? vente Barney te voy a llevar te voy a llevar no 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 te voy a llevar al mejor lugar delicatense que hay en Houston se llama Kenny and Sigis esto es lo mejor que hay en la ciudad sin duda sin duda alguna porque aparte hay camión de ubicación estaban están en frente a la galería ahora están a dos cuadras deli espectacular espectacular el New York Daily señor Gerardo si pero vengan vamos a conocer el el Kenny and Sigis oh ¿esto qué es? es Kenny and Sigis a ver platícanos la la historia no no gracias 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 oh great ahí está la caja oye ¿y eso qué? tantos cuadros mira tres 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 por favor tres para llevar señor Gerardo que vamos a comer no me estoy en Kenny si nada más mira que nuestro cameraman enfoque los salchichones que están ahí que embutidos aquí hacen todo ¿todo? acá para que se oiga porque no tenemos micrófono oye que buenos se ven buenos los pastelazos fíjate que tenemos aquí y te lo digo aquí es un menú gigantesco Este lugar es muy famoso, en la primera locación que estaba enfrente a la galería, ahí llegué un día y me tomé un flanax, yo sé que era alérgico al otro, el aproxeno, esos te van a gustar, son pepinitos, bueno, el chiste es que, me tomé, me tomé, me tomé, me tomé ese flanax, yo no sabía que era el resto, y llegué a este lugar a comer, rojo, y se me iba la respiración, entonces tengo que cerrar el lugar, oiganme, no, 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 yo vivo en 900 Sol, se vio en la ambulancia, y yo estaba en el Sigi antiguo, y le debo mucho de eso, y de mi vida, a uno de los meseros que aquí trabaja, el cual que llamó, el 911, lo voy a ir a buscar ahorita el mesero, me decías todavía que cuando te ve te abraza, a ver, un pepinillo, un pepinillo así, se va a enalburear, tiene estilo para comerse el pepino, me vale 3 kilos de pepino, aquí, mira cuantos kilos de pepino hay acá, si te gusta, es muy amargo, muy fuerte, listo, 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 felip, gracias, bueno, ya el Sigi de esta nueva locación ya tiene más cositas, ya tiene un bar grandote, sigue teniendo el pasillo hacia el baño de las estrellas, de todos los que han venido a comer aquí, hay grandes actores, grandes personajes, y salones mucho más grandes, este es el Schmousie Room, buenísimo, buenísimo, qué maravilla el lugar, a mí me enamora este lugar de verdad. ¿Qué estás bebiendo, eh? ¿Qué estás haciendo, Barney? O sea, Barney, ah, no, no eres Barney, si eres Barney, ¿no? Es que no, Barney es rosa, güey, ese es morado, eres daltónico. Barney es morado. Es rosa. Sí, ahorita lo estamos viendo en pantalla, dale un trago, Barney. Juito de naranja. ¿Te sabes las canciones de Barney? Canta una. No, no fue en mi época, pero tenía así las manos, como un buen amigo que es productor, ¿te acuerdas? ¿Ya sabes quién o no? ¿Lo puedo mandar a saludar? Salúdalo. Andrew Alba. Bueno, ya llegó mi sándwich, que es un sándwich de pastrami, vean, recién cortado, recién hecho, aquí lo hace. Después, el buen Felipe, ¿qué pediste? Pedí número 5 de turkey. ¿Puedes salir en reacción en cadena? Sí, turkey con pastrami. ¿No tienes exclusiva con la BBC? Cosla, delicioso. Pero, a ver, el sándwich, güey. No, mira. Es espectacular. Es puro pavo eso, ¿eh? Sí, y el pastrami que está abajo, mira. ¿Y qué es lo amarillo? Es queso. ¿Qué queso? ¿Es queso plas o babas? No, es queso tija. No sé cuál queso será, pero bueno, me lo voy a aventar. ¿Y tú? Yo pedí lo mismo, aquí está, qué bonito. Es lo bonito. A ver, no hay mules eso, hombre. Ah, me gusta. Pero deja ver tu cold slow, ¿es el cold slow ese? ¿Quieres? No, ese es el macaroni. Ese es macaroni. Bueno, como siempre, el que mejor elige soy yo, porque de una familia judía, ¿no? Entonces, sé perfectamente lo que es el pastrami. Exacto. Conclusión de 10, de 10. ¿Su conclusión? 11. 11, no 10. 10. Espectacular. 11. Pero la clasificación es del 1, 10. Es el 1, compañero, ¿no? Bueno, regresamos aquí a la ciudad de Houston, desde el Westing Galería, en West Alabama. East Alabama o West Alabama, no me acuerdo. West. 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 West Alabama. Street. ¿Ya fuiste y compras? Ya. No me compré. Yo bajé hoy a la zona de la galería a comprar dos cosas. Xilocaína. Xilocaína. Y Xilocaína. Y yo. Pero bueno. Trae un dolor muy fuerte. Bueno, pues así están las cosas, señores, aquí. O sea, la selección llegó ayer. Llegó ayer. En absoluto silencio. Mira, yo sí vi una llegada, Luis. Yo no sé, yo estaba transmitiendo para Azteca en ese momento. Yo también estaba transmitiendo. Pero no para Azteca. No, por eso. Pero tú te fuiste a mover. Sí, yo me pude mover. O sea, yo estaba fijo, digamos, ¿no? Sí, te clavaron con un clavo. No, pues estaba junto a la cámara, no me podía mover. Y tenía, no tuve la percepción que tuviste tú de los dos lados, ni la que tuvo, por ejemplo, Felipe. Ah, no, Felipe ni fue. La que tuvo Mauricio, la que tuvo el gordo Enrique, todos ellos. No le digo en buen plan, es así lo que le digo. Él me sentía ayer y yo le digo el gordo. Porque después, no, que estás buleando y la chingada. Ya sabes, es como es la gente más estúpida. No, pero bueno. Entonces, yo al final de cuentas. Entonces, si eres buleador por naturaleza. Oye, ¿me dices? Crecimos, sí, es que, por ejemplo, el gordo. ¿Y por qué cuando le dice a alguien el flaco no se ofende? No, ni cuando. El flaco, el gordo, el chaparro. Antonio Carlos Santos, que es muy buen amigo mío, le digo el negro. Y no, no soy racista, cabrón. Sí, es que son, por ejemplo, a mí en mi casa me dicen el negro. Por eso, y no es racista. Y no es racista. No es marxista. Es la verdad, ¿eh? Entonces sí estamos bastante bien. Ya les contaré por qué. Bueno, yo vi un semblante muy diferente. Hace un año llegó Jim Luzano. Un año. A Houston. Para arrancar la Copa Oro. Para rescatar la gestión. Y es otra persona, ¿eh? Muy serio ya, ¿no? Su talante, las canas. A ver. Más canas que el presidente. Pero es ridículo. A ver, ¿tú crees que eres el mismo de hace un año? Saca una foto. ¿Ustedes creen? Pues es parte del envejecimiento natural. Perdón, pero tú tienes que llegar. Venía con una cara desencajada hacia abajo. No todo el tiempo puedes estar sonriendo, Gerardo. Pudo haber tenido un mal día personal. O sea, depende mucho. Yo sé que nos gusta juzgar. Ay, la cara. Pero que muestra seriedad que está bien. Yo vi un equipo. Después trascendió que les dio un show platanito. Está bien, que se diviertan. Pues mientras no, saquen el platanote el sábado. Los de Jamaica. No, no, espera. Es la manera de extensar tantos días de convivencia. Los platanitos no se ríen nadie con él. No, ¿cómo no? El otro día estaba en un show después de un torneo de golf. Me lo juro que nadie se reía. Y le dije, platito, me dio esta pena. No, pero es que era muy difícil. A mí sí me hace reír. Yo era el único idiota que me reía. Y yo me sé un chiste que no le vas a entender. No, pero no vas a contar el del ABC. No, una viejita. Ah, no sé. No, no se va. Iba al perico. Iba con su perico al cine. ¿La viejita? La viejita. Y lo demás ya no lo puedo contar. Pero el platanito lo es solo del... Bueno, salir del bulear a gente. A él lo que le cuesta su carrera en México, porque aquí ha hecho una gran carrera, es que hace uso de un hecho trágico que pasó en Sonora, en el ABC. Bueno, pues no hubo... No hubo mayor cosa. Entrenaron hoy a las 7 de la noche. A mí hay cosas que me llaman la atención. Más tarde serán las entrevistas con los Ray Holders, Televisa y Azteca. Sí. Los jugadores. ¿Por qué ayer, y lo digo de verdad con todo el respeto, que me merece, y sin ningún afán de polemizar, y sin ningún afán de entablar una discusión y entablar un pleito, ¿por qué Juan Carlos Rodríguez, suegro del conductor de Claro Sport, permite que le den entrevistas a Claro Sport cuando era el Ray Holder, y ayer estuvo Jordi Cortizo con ellos? Y los medios acreditados aquí, gente que viene, de verdad, Medio Tiempo, ESPN, El Universal, Univisión Locales, Récord, MBS, todos los que vienen, no les dan entrevistas. Los amigos de SDP Noticias que andan por acá. ¿Por qué no les dan? ¿Y por qué sí a los amigos? ¿Por qué es el nuero del comisionado? Pero, ¿sabes cuál va a ser? Es que son Ray Holders, porque compraron los derechos para Guatemala. Sí, pero no te pueden dar, a ver, ¿todo bien? ¿No? Nosotros también somos Ray Holders, te vas a que no te dan entrevistas por un programa de la hora que se te pegue la gana, no, vas al hotel a tal hora y a tal hora, y te vas a esperar siete horas, toda la razón, toda la razón. Pero vamos a ver qué dice Enrique Fong, es el Grup, el Grup, porque va a hablar hoy de la Germanica y la Tomaganda, oye, qué uniforme, muy bonito, era de este, era de este tipo. Oye, ganó, ya está en, ¿Ya está? ¿Es en cuartos o octavos? No, octavos, acuérdate que son 24, son como el mundial del 94 que tuvimos, porque avanzan los dos primeros de cada grupo, más los cuatro terceros. Oye, hoy hubo un partidazo en la Euro, espectacular, ¿eh? El de Croacia y Albania, Albania iba a ganar el partido, le dieron la vuelta a los croatas, y al final terminó Albania en el tiempo de reposición, empatando. Creo que Albania no había ganado un maldito punto en su vida, ¿eh? Sí, nada. No, no tienes ni de lo que estoy hablando. No, no lo vi. Vamos contigo, la Alemania, la Germany. Saludos, saludos a la narradora oficial de la Mionhat. Ya, 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 agárrense, ya casi sale el vuelo, ya voy para allá. Sé que está dura la tormenta, sé que está dura la tormenta, pero con calma, con calma, y no la amanecemos. Paparruchos, ahí les voy. Hoy nos vemos a toda la comunidad mexicana que nos ve en Houston, Texas. Nos vemos en el Paparrucho, es un lugar que el tío Jerry sabe bailar bien salsa, aunque no lo crean, se ve troncón, pero bueno, miércoles de salsa en Paparruchos, ahí andaremos en Houston, Texas. Ya vamos para allá, compañeros, ya vamos para allá. La verdad es que ni vi, ni escuché que pregunté. Ya tengo que abordar, estoy nervioso, me siento como la primera vez, aunque veo yo a Luis Miguel Ángel Castillo, desagradado, nostálgico, se ve que le está pegando muy, pero muy duro el tema del jamaicón, a mí claro que me costó separarme de la familia, y ya no sé si realmente lo de Platanito no sea real o no sea real, o sea, avísenme qué está pasando, o será que también los que están haciendo la comunicación de la liga, son los mismos que están haciendo los de la Federación Mexicana de Fútbol, entonces, pues hagan de cuenta que da lo mismo, que esté Platanito, que esté el Grupo Frontera, o que den cuatro o cinco días, pues da igual, casi casi como que dicen, oigan, al chile, al chile, al chile, esto es hasta el 2030, así que aflojen, serénense morenos, disfruten, vamos a campechanearla, hay proyecto, hay billete, hay dólares, tranquilos, con calma, en fin, todo está muy bien, si Adal Ramones estuvo ayer en el músculo más importante para decir que el verano es maravilloso y que no pasa absolutamente nada, pues no pasa nada que esté Platanito con los jugadores de la selección mexicana, nosotros vamos al paparruchos, lo dialogamos, lo debatimos con calma, voy para allá compañeros, voy para allá, no, este, ahora sí como dirá Platanito, uy, cachimepierro, no, pues todo es un chiste ya, somos un pinche chiste, esa es la realidad, entonces vamos a echar desmadre, vamos a divertirnos, somos mexicanos, yo creo que a la federación también dice, viva México cabrones, vamos a disfrutar, chinga, venga, pues allá vamos, este, llevo a los más cabroders, este, a quién más, para que se diviertan, Eugenio Derbez, a quién más, a quién más, a quién más compañeros, a quién carajos más. Bueno, gracias Gru, así lo voy a decir, a ver si no me viene a romper la madre. Ahorita aparece, no me digas Gru, cabrón, se pone bien agresivo, sí, ya se puso agresivo contigo, sí, yo un día contigo también, yo soy tu jefe, la chingada, y cómo te quería partir la madre, ese día, estaba, cómo se llamaba el asistente de producción, y Emanuel se hizo pipí, ese día, sí, en MBS, pero bueno, parte de las historias que hemos contado, es como, a ver, si Enrique fuera presidente de la federación, haría videos igual que la bomba, sí, protagonismo, pero cómo le haría Enrique, tampoco sabe leer el pronte, no, pero cómo le hace Enrique cuando está en problemas, y camina así, oye, pero, Enrique, agárrate la frente, no, la frente no está acá, güey, está acá, o sea, es que la frente de él empieza acá, no, no, vamos a, lo que pasó en la Euro, porque, ya te estaba contando lo de Albania, te valió madre, es que hay un orden, te vale madre, la Germania muy bien, no, no, se llama Alemania, la Germania, en italiano, a ver, a ver, Alemania, me extraña la Germania, con Escocia, que es como el Bolivia de Europa, y ha jugado contra, contra la selección de Hungría, que es como Paraguay de Europa, yo creo que un poco menos, o sea, Hungría viene siendo como el Costa Rica de la CONCACAF, no, así, no, porque ni califican mundiales, o sea, Hungría no califica mundiales, Hungría desde Puskas, creo que no ha hecho nada, de acuerdo, Hungría fue finalista de una Copa del Mundo, en el 54, el milagro de Berna, yo cuando veo a los húngaros, y hoy veía en el estadio, no me acuerdo ni en qué ciudad fue, pero veía toda la parte de atrás de la portería, llena de húngaros, y dije, ¿a qué gastan? ¿a qué gastan? Está muy cerca, ¿no? Son muy malos. Yo tengo ganas de conocer Hungría, ¿tú conoces Hungría? No, no conozco a Hungría. ¿Albania, sí? No, no conozco a Albania. ¿No? ¿Qué vida de Albania? Hungría, sí. ¿Hungría sí me la tengo? Bueno, vamos con el reporte. El reporte de Euro. ¿Qué tal compañeros, amigos de Reaccionen, que hagan un gusto saludarlos, hablemos de la Euro 2024, porque terminó la jornada 1, arrancó ya la jornada 2, y ya tenemos al primer equipo clasificado a la ronda de eliminación directa, se trata de la anfitriona, se trata de la selección alemana, en el primer partido, victoria en el segundo partido, 2 por 0, frente a la selección de Hungría, y con eso ya aseguró su lugar en la ronda de eliminación. Una gran actuación del Kat Gundogan, el futbolista y mediocampista actual del Barcelona, gol y asistencia para este mediocampista alemán, Jamal Musiala, una de las grandes figuras y próximas estrellas del fútbol mundial, jugador del Bayern Múnich, fue también otro de los autores de los goles alemanes. Con esto, la selección anfitriona ya tiene su lugar seguro en la siguiente ronda, y la selección de Hungría se complica mucho su pase para los octavos de final. Podría clasificar todavía como tercer lugar, pero depende de la combinación de resultados en la última jornada, y sobre todo tendrían que ganar ese último partido, así que la selección de Hungría podría convertirse en la primera selección eliminada del torneo. Y en el mismo grupo, en el grupo A, la selección de Escocia y Suiza terminaron empatando uno por uno, un partido muy cerrado en donde la selección de Suiza les aprovechó la superioridad que mostró en algunas fases del partido, y con esto también se complica la posibilidad de clasificarse de manera directa, porque ahí vendrá justamente el vuelo directo entre estas dos selecciones. También abrió la actividad del grupo B, en donde la selección de Croacia está en el último lugar de su sector, luego de perder el primer partido frente a España, y que terminaron empatando dos por dos frente a Albania. No ha sido la mejor versión de esta selección croata que nos ha acostumbrado a ver disputar en estas fases finales de los torneos importantes, como ha sido en el Mundial donde llegaron a la final, como ha sido en las Euros donde también han llegado a las fases finales, y ahora sufriendo en la fase de grupos ya con un mediocampo bastante experimentado, pero también ya muy veterano con Brozovic, con Modric que siguen siendo titulares, Kovacic y que ya se retiró Rakitic de la selección croata, pues no ha sido el mejor torneo definitivamente para este equipo de los Balcanes. Tendremos uno de los duelos más importantes este jueves de la fase de grupos de la Euro 2024 cuando la selección española se enfrente a la selección de Italia. El duelo fundamental para la pelea por el primer grupo del sector B, ya que esas dos selecciones aspiran a clasificarse de manera directa, las dos terminaron con resultados positivos, pero ahora será la obligación de la selección española que en el entorno consideran que son la selección, la mejor selección del mundo, así lo declaró José Lu, el delantero del Real Madrid previo a este encuentro frente a la selección italiana. Así que no se pueden perder este duelo, horario México será a la una de la tarde este jueves, mientras que en otros de los importantes Eslovenia se estará enfrentando a Serbia y Dinamarca lo hará también frente a la selección inglesa que quiere despejar dudas después de el resultado corto en el primer partido donde solo pudieron ganar uno por cero. Y por otro lado hay buenas noticias para la selección francesa porque Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos, eso sí, se paraba del grupo, se ejercitó por aparte luego de haber sufrido esa fractura en la nariz, no portó mascarilla, esta que ya nos han acostumbrado algunos futbolistas cuando terminan recibiendo alguna fractura en la cara, Kylian Mbappé entra no sin esta mascarilla, pero aún hay dudas si puede jugar el próximo partido. Lo que parece que es un hecho es que no será baja de la Euro 20-24 y que sí podremos ver al delantero ahora del Real Madrid ya sea en el tercer partido de la fase grupos o hasta la fase eliminatoria cuando la selección francesa termine clasificándose hasta ese sector. Así que esa es la información amigos de Reacción en Cadena, amigos de MBS de lo que está ocurriendo en la Euro 20-24. Saludos, regreso con ustedes. Oye, que son 400 dólares de overtime por minuto. O sea, que yo creo que le tengo que meter, ¿no? Oye, ya se acerca París 2024. Sí, señor. Se acerca la... Fíjate, cómo se escuchan estupideces, ¿no? Y lugares comunes. Se viene la gesta más importante del deporte. El evento deportivo más importante. Sí. Los mejores juegos de la historia. Todas esas cosas. Bueno, ¿se va a quedar Ana Guevara en la Conade o no? No te vas a indicar que sí. Es que si ponen acá el Tortas, no me digas. No, yo creo que no. Va a ser Ana Gabriela Guevara, va a continuar con su mandato. Y si no, pues sí, a ver si no... O sea, no voy a poner ni a acercar a Villas Tlalpan. No, no, pero hay que ver porque después viene la elección para gobernadora. Ana, y te voy a decir una cosa, porque ha sido multicriticada, ha sido muchas cosas, pero yo tengo un reporte de logros en juegos centroamericanos, juegos panamericanos. ¿de qué han tenido? Y va a tener, es el de los ciclos donde tienen dos competencias olímpicos. Ahí le toca carlos. El gran reto es que puedan llegar a esas diez medallas en París. Y Moya, Moya, que es un hombre plurifuncional, es de cuenta que es como Israel Reyes, ¿no? Puede cualitarse. Central, lateral, bra, bra. Pues él tiene entrevistas. Vamos. ¿Con quién? No tengo la más remota y estúpida idea. Vamos, camino. Pero vamos a Café Padrí. Café Padrí, ya pronto, Café Padrí desde el 24 de julio desde Padrí. ¿Te vas a tardar seis meses de viaje? Dos meses. Vamos contigo, Moya. Seguimos, amigos, en esta cobertura estamos con Duelio Carrillo que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Cada vez falta menos. ¿Cómo te sientes previo a este arranque de Juegos Olímpicos? La verdad que me siento muy contento, más preparado, muy motivado con mi familia que me está respaldando en cada momento, mis entrenadores que están ahí al pendiente. Bueno, he tenido mucho tiempo para poderme preparar. El pase lo conseguí hace un año, así que, bueno, hemos preparado o hecho la mejor estrategia y me siento muy confiado con lo que he estado haciendo. Oye, tres años de preparación y si resumimos estos tres años tuyos han sido espectaculares. Desde lo que conseguiste en los Juegos Panamericanos en donde también tuviste ahí una medalla de plata, después te vas a la Copa del Mundo en Egipto y consigues el oro junto con Mariana y ahora se vienen los Juegos Olímpicos. ¿Sientes que este puede ser tu año, que esta puede ser la ocasión en donde te metas al podio con los mejores atletas? Sí, la verdad que me siento muy preparado, creo que el haber estado en una justa olímpica me da más tranquilidad del estar en Tokio 2021, que a lo mejor fue un poquito atípico, sin gente, sin público, sin bullicio, en un escenario tan imponente como fueron los estadios que ahí viví. Creo que ahora ya se me quitó esa espinita, ya lo viví, ya sé que es estar en unos Juegos Olímpicos y bueno, creo que ahora voy por esos buenos resultados y en el pentatlón nada está escrito, nada está definido y bueno, esperemos que se dé ese resultado. Bien lo dices tú, en el pentatlón nada está escrito. ¿Cómo describes esa sensación de a veces tener un mal día pero después tenerte que recuperar en los siguientes dos? Sí, la verdad que durante toda la etapa de mi vida como alto rendimiento me ha tocado sufrir esta parte, a lo mejor un día bueno, un día malo, pero siempre retomar y escribir todos los días buenos para que se vuelva a repetir y no tener los días malos, que se repitan más los días buenos para tener buenos resultados siempre. Oye, y también si nos vamos a tus inicios, empezaste tal vez con la danza, ¿cómo es que te ha ayudado practicar tantos deportes? Primero la danza, después estabas viendo si te metías en los clavados, toda esa etapa de practicar deportes, ¿cómo te ha ayudado ahora a llegar al pentatlón donde algunos los utilizas y otros no? Sí, la verdad que el tener facetas deportivas diferentes te ayuda a formarte como deportista, como persona y también a distraerte, creo que muchas veces o muchos atletas cometemos el error de enfocarnos tanto en un deporte en una sola cosa y muchas veces esa presión y ese estrés que uno mismo nos metemos es lo que nos atrofia y nos da malos resultados, entonces creo que el distraernos un poquito con cosas diferentes nos ayuda en cuestión de la mente y bueno, también en otras habilidades. Oye, sabemos lo importante que para ti es la familia, el hermano menor de ocho, ahora tienes a una chiquita, ella en Tokio no estaba consciente de lo que tú estabas haciendo, pero ahora en París posiblemente se le quede uno de sus primeros recuerdos marcados, ¿estás listo para sorprender a tu hija? Sí, la verdad que cuando regresé de Tokio fue la primera noticia que me dieron, entonces la verdad que no estaba nada preparado, pero creo que hemos hecho buen click, buen match entre mi esposa y yo, creo que sin ella no pude haber sido posible esta parte de mi vida tan importante y bueno, quiero disfrutarla con ella, quiero festejarla con ella y bueno, así es bonito cuando regreso de cada entrenamiento o de alguna competencia y mi esposa pone la competencia en la televisión y sí, se emociona mucho y bueno, eso me llena el corazón y me motiva mucho. No queremos comprometerte a medalla, sabemos que eres capaz, pero ¿estás listo para poner el nombre de México en alto en París? Sí, claro que sí, estamos con toda la actitud, toda la motivación y todo el respaldo. Muchísimas gracias, William. Gracias a ustedes. Estamos de regreso, ladies and gentlemen, señoras y señores, ya nos vamos, estamos en el, a ver, vamos a ver este bonito video de lo que es el Westing Galería. ¿Te gustó? Muy bien, extraordinario. Yo dormí espectacular, ¿qué almohadas? Las espectaculares de las almohadas. Dream, ¿cómo le llaman? El Dream Comfort. No sé cómo. Memoria del sueño. ¿Cómo? Dream Comfort. Dream Comfort. Y aparte estamos en la galería donde estamos, vamos a llegar a Miami sin un maldito centavo. Bueno, a Miami, a Los Ángeles. A Los Ángeles. ya mira. Ya traigo. A ver. No. Mira. ¿Te enseño? A ver. Vamos a hacer una apuesta. A ver. Si traigo más, te quedas con todo lo mío. Si tú traes más, te quedas con lo tuyo. Órale. A ver. A ver. A ver. Cuéntale. Échale. Cuéntale, cuéntale. A ver, cuéntale, 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 cuéntale. ¿Puro dólar? Puro dólar. Puro dólar. Este, espérame. Quita esas pinches chingadillas. Estas no, mira. Estas son de juguete. Esta, esta, esta. ¿Vas conexionando bien todos lados? Pues aquí se van quedando. A ver. Puro dólar, ¿eh? Ajá. Puro dólar. puro es de a cien. Puede ser una diferencia. No, 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 de todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, ya, perdiste, güey. Paga, güey. A ver, cuéntale. A ver, tengo como cuatrocientos. Bueno, vámonos. Señor López Obrador. Mándenos viáticos. No. Y baje el dólar. Quiere que sigamos hablando bien de la 4T. Baje el dólar. Bueno, nos vemos. Adiós. ¡Gracias!